Por fin estamos aquí. ¿Estás preparado? ¿Nos ves la facha que llevamos? Por supuesto que estamos preparados, maldita sea. Proceder... ¡Claro que sí, cojones! ¿Cuántas vas a ser aquí del final? Empecemos a votar. ¡No vamos vestidos así! ¡Qué coste! Y eso es importante. Tenemos que empezar a jugar al despiste ya. Tenemos que desconcentrar al enemigo, vistiéndonos como mamarrachos. ¡Felicidades en llegar tan lejos! Bueno, muchas gracias, Miss... La... El origen de todos los males, de todo el mal. Le... Vaya, perdonad. De verdad que me voy a morir pronto ya. Esto no puede ser. Me queda poco. Le concediste a ciertos individuos el poder de entrar a las televisiones. Creaste el canal de medianoche también. Si no te gusta la programación, cambia de canal, o sea... Y además creaste un rumor sobre el canal de medianoche para aumentar el conocimiento del público sobre ello. ¿Es esto correcto? Todo, excepto un punto. Este canal de medianoche del que hablas... Vale, la pregunta no va a ser cuánto tiempo va a durar el combate, sino cuánto tiempo de echarlo nos van a echar. Porque esta gente cada vez... Se enrolla más. Es, de hecho, un artefacto creado para atraer los corazones... Sí, atraer los corazones a este mundo, el corazón de la gente y todo eso. Pero siempre fue vuestra voluntad individual lo que determinaba lo que aparecía en ello. Las arcanas es la forma de lo que todo se ha desvelado. No, pero casi. Los humanos desean que se expongan sus lados ocultos o suprimidos. Mientras que los ojos vigilantes a su alrededor están curiosos de verlos desnudos o verlos... De ver lo que la gente oculta. El querer ver y el querer ser visto. Yo creé una... o les otorgué una ventana para ambos. Eso es todo, espero que eso sea todo. No va a ser todo. No, todo deja de darle coba, por Dios. Todo el mundo deseaba... Conocer más de la gente que se volvía famoso a través de los medios. Y el canal de medianoche estaba ahí para otorgar esos deseos. Esto son cosas que ya sabemos. Por favor, juego, no quiero gastar el cerebro. Dámelo todo más mascadito. Una vez que la persona que querían ver entraba en el reino formado por los pensamientos humanos... Todo aparecería incluso más claramente. Ya veo, así que así es como funcionaba. ¿No sabíamos esto ya? Creo que sabíamos esto... ¿No sabíamos esto ya? ¿Estás diciendo que todo lo que hiciste fue darles esa... llama, ese destello, esa... sí, esa... chispazo inicial para que hacer que empezaran las cosas. ¿Esa... chispazo inicial a Sempai y a los otros? ¿Y vistes cómo ocurría todo? Dime que sí. ¿Entonces que se extendieran los rumores, las cosas que salieron mal... ¿Tenemos nosotros la culpa de que todo eso ocurriera? Sí, básicamente. Todo fue casualidad y salieron las cosas tan perfectísimamente exactamente. Hicieron que empezara a sospechar de las cosas. Fue una puñetera casualidad. La curiosidad de la gente... ¿Tiene la culpa? Efectivamente, la sociedad tiene la culpa, como os llevo diciendo todo este tiempo. La culpa es de la sociedad. Arreglado. Es básicamente el argumento de este juego. La culpa la tiene la sociedad. Todo lo hice por vuestro bien, para crear el mundo que la humanidad tanto quería. La gente o la humanidad... Lo pasa mal para entendérselos unos a los otros. Solamente puedes conocer a un número finito de personas durante tu vida. Pero los humanos desechan este hecho e intentan conocer a más gente de lo que es posible. ¿Qué? Solo comparándote a ti mismo con otros puedes definirte a ti mismo. Y así es vuestra siempre presente ansiedad. Efectivamente, la culpa la tienen las personas que añaden ahí a 300 amigos en Facebook allí. A cascoporro. 3.000 millones. Vuestra ansiedad... Causa que veáis solo lo que queréis ver. Y creer solo lo que deseáis creer. Como dije... Tu deseo es para un mundo enshroudado en fog. Prefiero más a Enix que Izanami por sus putos discursos. ¿Quieres que repitamos durante las tres próximas horas? La arcana es el camino por el que todo se ha desvelado. La arcana es el camino por el que todo se ha desvelado. La arcana es el camino por el que todo se ha desvelado. La arcana es el camino por el que todo se ha desvelado. Y así. Como ya dije... Vuestro deseo por un mundo... Cubierto de nieve... De niebla, incluso. Eso no es cierto. No pongas palabras en nuestra boca. Eso no es cierto... O eso no es cierto... O eso no es cierto. Es lo mismo. Esto es una NO opción. Pero así por lo menos parece que el protagonista habla, aunque sea mentira. ¿Elegir? ¿Total? Ay, joder... Eh... No pongas palabras en nuestra boca. Yo no hablo y tal. Soy el protagonista. Tengo que estar de acuerdo que la gran mayoría de la gente es exactamente como dices. Tengo que estar de acuerdo que la gran mayoría de la gente es exactamente como dices. Pero no pretendemos vivir de esa forma. Si estuviéramos de acuerdo con el mundo que vas a crear, no hubiéramos llegado tan lejos, maldita sea. Seguiremos buscando la verdad. Nadie habla así. Nadie. Nunca. Jamás en la historia de la humanidad ha dicho la frase Seguiremos buscando la verdad. Bajo ninguna circunstancia. Yo creo. Y menos quinceañero, o dieciséis añero, o lo que seáis. ¡Nunca! Y descubriendo quién somos, mientras continuamos con nuestras vidas. Todos lo haremos. Juntos. Es cierto, nada más de meterse en nuestros asuntos. Continuaremos viviendo en nuestro mundo con todo el mundo. Con todos los demás. Por eso... Decidiremos nuestro propio destino. Verás nuestro potencial. O pondremos fin a esto. Frase genérica número uno, frase genérica número dos, frase genérica número tres. Honestamente diría que todas las opciones son la misma, pero es que ninguna significa realmente nada, o sea que... Frase vacía de significado uno, dos y tres. Las tres son anime pollezcas. Ni siquiera una es más anime pollezca que las otras. Son todas iguales. Básicamente. Verás a nuestro Yoshisune, básicamente, sí. Verás al guardián. Ojalá. Lo tiene Kanji por algún motivo. Creo que las tres lo han dicho más. Nos pondremos fin a esto. Kanji, pásame el guardián. Vaya que sí. Yoshimitsu acaba con ella. Deja a su utopia ahí a casco porro. Y punto. Le afectará cuerpo a cuerpo. Es el combate ya, no me lo puedo creer. No vas a decir que la arcana no es anime. No he oído lo que ha dicho. Está al volumen bajo, pero... Habría dicho algo muy interesante seguro. Es Kanji. Tun 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 tun. Oh. Oh Dios, es enorme. Venga, sabes que hemos pasado por cosas mucho peores que esta cosa. Le vamos a dar su merecido. Creo. Me he comido la mitad de su frase. Pero bueno. Está bien. Hora del gran final. Tun 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 tun. Es la música de todos los jefes, es otra nueva. Tun 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 tun. Ah, no me acuerdo de la música. El conocimiento de la verdad no es... todo. Y así, borracho de tu verdad, has excedido tu rol y te has vuelto demasiado involucrado. Y por algún motivo vas a luchar en toalla. Y no hablemos de las otras Ahora aprender por vosotros mismos De quién es la furia De quién es la furia que habéis traído A vosotros No estamos luchando para resolver un caso ya Bueno ya no solo estamos luchando Para resolver un caso Y entonces venir Pecadores hijos de los hombres Hombre lo de pecadores Probablemente este es en lo cierto ¿Qué te afecta? Jefe normal Ok Carga de fuerza Carga mental Bueno no sabes que primero escudo para siempre No puedes tocarme Esto está chetísimo Así escudo para siempre Ala ya no puedes hacer nada Impulso del dragón Porque por qué no Más chetos Chetos por encima de los chetos Re chetos Y si tuvieras carga mental de verdad Teníamos ya Teníamos ya el día Teníamos ya la tarde hecha Teníamos la tarde planea Pero no lo tienes Porque no quedé contigo Para ir a lo de la sauna O los baños termales 2-3-2 Buen intento Maciodine Adiós al escudo para siempre Pero hoy es un turno gratis Y carga de fuerza he hecho ya Si, no, tal vez Creo que sí Hasutobi Piu, 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 piu Solamente noventas y picos Pero bueno Los he visto mejores He llegado a hacer carga de fuerza ¿Verdad? Sí, lo he hecho Podría tirarme otro escudo para siempre Pero por otro También quiero quitar vida Carga mental Es que he hecho ajidina Y no he hecho el loto Ups, ha sido sin querer Ahora carga de fuerza Que no lo he hecho todavía Un cuarto de la vida Ya, eso sí Parece que no es mucho Pero por algún motivo No tiene mucha vida Petalos ardientes Pero de coste que no tengo escudo para siempre Eso puede ser malo 2-5-6 No ha sido mucha diferencia ¿Qué ocurre? ¿Pretendíais derrotarme con tan Con una fuerza tan Débil? ¡Hombre! Los noventas Te metió ocho Son ocho los impactos Tú calcula Me he ido a la ONI Tiene que haberme guardado el escudo para siempre Para ahora Piu Solo haces acertados Apenas lo he notado Carga de fuerza otra vez Carga mental ya hice Así que mira Yo también sé hacerme ejido a la ONI Aunque probablemente resistas o algo ¿Cuánto te vamos a quitar? A lo mejor tenía que haber hecho fuego 3-4-3 ¿Sabes qué? Creo que te puedes quedar haciendo escudo para siempre Todo el rato Y tampoco pasaba nada Carga de fuerza hemos hecho Sí Porque está el icono directamente aquí encima Así que Mano de Dios Nunca sobra Mano de Dios Piu Oye, jaco la mano abierta 308 Como le quitamos tan poco Pero a la vez tiene tan poca vida Quiero ver numeracos No mola si no hay números ahí A casco porro Más pétalos ardientes Supongo Pero le quité yo mucho más Con Hasutobi 2-5-8 Deja de darme la charla De verdad No puedes Joder Se me ha olvidado la palabra Se me ha olvidado la punitera palabra en español Es lo que más mola Pagar Por tus pecados Tan fácilmente Pagar Es una palabra extraña Fíjate No Por tus pecados No, estaba pensando en pecados Por tu Orgullo Y Entrar en el reino de los dioses ¿Singi quién? Es un sinjiro Me vas a hacerme ejido a la on Eso es todo lo que puedes ofrecer Te he esquivado con todos Es el super mega dios Del infierno Tren mil Mejido a la on Hay enemigos normales Que hacen mejido a la on No eres nada nuevo Carga de fuerza Lo he hecho ya Sí Pues sí ¿Qué lo has hecho? Pues adiós Es ridículo Háblame otra vez Si prácticamente tienes que hablar otra vez ya No pierdas el tiempo Sabes que quieres hablar Y te digo más Tengo hit riser No me hace falta Escudo para siempre Que te den No me toques Y ya recuperaré SP A ver enseguida Evasión y movidas Ah Se ha jodido ya La carga del dragón Y no la puedo volver a hacer Porque si es lo que es tener SP Pues no sabe No tiene una mierda Pero podemos hacer Carga de fuerza De nuevo Efectivamente Sin carga del dragón Pero bueno Evasión y defensa revertida Pero la fuerza aún se mantiene No sé muy bien ¿Por qué? Ah Porque creo que con el prota Tengo Fuerza directamente Al principio del combate Y creo que es a todo el equipo Pues más pedalillos Sin carga mental Ya quita casi tanto como Naoto con carga mental Si solo tuviera carga mental Sería ridículo Uh Chetanos gratis Tengo juego para siempre Tampoco te molestes Todos los aliados Están Centrados Encargados Y escudo para siempre ¿No atacas dos veces por turno? Claseo, chef, eres tú Colleja con la mano abierta No pienso hacer ni carga Mental Pa' qué Carga de fuerza Pa' qué Piun Nada Que hostia Pues casi Y no hace falta hacer carga mental Y ya está Garudine Por variar un poco de elemento Piun 300 Parece Que no le afecta Qué interesante Colleja con la mano abierta otra vez Aunque está bastante cerrada Pero bueno Piun 318 Parece que a Izanami Le suda un poco los huevos Más pétalos ¿Por qué estoy gastando SP? ¿Por qué estoy gastando SP? Si yo ya sé cómo va este combate Parece que le da igual Pero le hemos quitado más vida No lo entiendes Es imposible derrotarme La arcana es el camino Por el que todo se ha desvelado ¿Qué ha hecho no me he picado? Ah, hielo Ha evadido Chie Buen trabajo No, espera Ha evadido Kiko Alguien ha evadido Buen trabajo Quien quiera ser Y Chie absorbe ahora hielo O sea que guay Pues vamos a perder un poco el tiempo No sé Ataque normalito Sufre ¿Qué hacemos? ¿Qué teníamos que me recuperar SP? Tengo que tener alguna cosa por ahí 100 SP Es decente Pero Esto es mejor Tengo algo que me recupera el SP De todo el mundo Y ya está Que tardamos Menos Soma Ah, ¿por qué no? Todos fresquísimos ¿Estáis bien? Tenía que haberlo hecho antes Con el flota o algo Para poder tirar otro escudo Para siempre Pero bueno Sí, ataque normalito Buen trabajo ¿Sabes qué? Bueno, tenía que haber tirado otro Cúbrete Carga mental Esto es entretenido Yo voy a... Voy a... Quedarme en guardia también Si es que no podemos matarla Ahora mismo Es invencibililla Escudo para siempre Protección encima de la protección Ataque normalito otra vez Buen trabajo Sigue siendo inmune Tú también ataca Buen trabajo No entendéis nada No entendéis nada Ya veo Humanos mortales Ignorantes Me he girado a un escudo para siempre Me da igual Me pregunto si podré alterar una cosa Nada No digo nada Ataque normalito No me he cubierto esta vez Ni tengo escudo para siempre Pero... Ataque normalito Me canso O sea, a por él Ya A por ella Cuento a otro equipo Me he girado a la ONU otra vez Pero sin carga mental Así que me va a quitar Ciento y pico Eh, 200 Tendría que haber dejado de seguir Haciendo ataques normales De... A este ritmo Sería imposible derrotar a Izanami Ya era hora ¿Recuerdas lo que te dijeron Igor y Margaret? A buenas horas también Ese es un cristal de poder Que has nutrido durante tu viaje Un orbe que repele las fabricaciones De todas las heridas Dispeliza mentiras Y brilla en la verdad Un orbe que repele Las fabricaciones De todo tipo Despeja las mentiras Y brilla Hacia la verdad La verdad es una cosa Que solo aparece Que solo le aparece A aquellos Que han observado Considerado Y ha hecho una decisión O sea, existe la verdad Y la verdad Pesados con la verdad Al final del camino Existe Al final de... Al final del camino Está la verdad Joder Al final del camino Que elijas incluso Dios Cree en ella Y continúa sin dudar El orbe De visión Empieza a desenmascarar La auténtica forma De Izanami Ya era hora Los jefes normales Hacen la segunda versión En cuanto derrotamos A la primera Pero tú eres especial Estúpidos dioses Habrá que matarlos a todos Solo porque sí Ataque de amistad ¿Qué coño está pasando con la cámara? ¿Alguien más Nota que va raro El live stream? Vale No ha pasado nada Definitivamente Uno de mis monitores No ha intentado suicidarse Vamos a Continuar Bien 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 entonces Permíteme que te muestre Mi auténtico esplendor Quíteme que te muestre ¡Gracias!